Saludos todo el mundo, estamos aquí en el cementétrico. Tenemos que trepar por el ascensor de la salida para entrenarnos, bueno para seguir avanzando con la historia principal. Vimos una especie de holograma de una reunión entre los generales y... ¡me callo! Menos mal que ya puedo irme, debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la Ciudadela, en el Palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse, muchos son altos cargos y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez todo el ejército Karja sombrío caerá sobre ti. Pues inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades, así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y... hay alguna forma de cortar esa telaraña? Mmm... ¿Sabotear la red? Genial. Sí. Hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Shiro Dawn? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. ¿Ahora cómo voy a bajar desde aquí? Ah... Va a ser un trayecto muy movidito. Bueno. Vamos para abajo. Tenemos una celula de energía. Vamos a ver si podemos abrir ya y hacernos con el traje del arsenal. Uh... Pensaba que tiene que hacer algo. Menos mal. Que lo ha hecho ya sola. Ah... Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajoso volver arriba. Vale. Se han dado un puntito de habilidad. Tenemos solamente dos, así que no podemos hacer gran cosa. Porque estos son tres, ¿no? Sí. Que es lo siguiente que quiero pillar. Y cuatro mil. Casi nada. Cuatro mil pasos. Uf. Van a tomar por culo. El viejo arsenal estaba aquí. Si no recuerdo mal. Ahí está aquí. No tengo... Para viajar. Rápido. Así que vamos a tener que ir a patita. Porque tampoco puedo crearlo, ¿verdad? No, viaje... No, nos falta carne grasa. A ver si peemos a un animal. Restos antiguos, nada. Si no, pues eso. Un buen viaje. Si no hay animales, tío. En ningún lado. Parte de las rapaces esas. Ahí hay un ser humano. Un bandido. Al chatarrero creo que lo podemos abortear. Pero creo que no se podía montar. Creo. Se están peleando los... Esos. Estaba a punto de... De sabotearle. ¿Y yo? A ver, a ver, a ver. ¿Quién? ¿Quién es enemigo y quién es aliado? ¿Por qué? Estoy un poquito... Ahora mismo... Estoy un poquito desorientado. Ese es enemigo y ese también. Estoy con el arco tocho, ¿verdad? Sí. Pues está atracando mucho en... Vale, se hace el chatarrero de ello. Casi te tenía. Joder. Tú. Vete a tomar por culo. Nada, no nos han dado pociones ni nada. Pues a este no le podemos montar. Así vamos a darle de hostias. Y de paso nos quedamos con... Lo que sea que nos pueda dar. Es un recurso gratis al fin y al cabo. Una célula de energía aquí. Así, como que no quiere la cosa. Pero no es de las que me valen. No, no, no. Es de las que dan chispas, claro. Me cayó un momento rayado en plan... No me tendría que dar una célula de energía. Pero no. Hasta no lleguemos a una zona donde haya más verde. No creo. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Que veamos muchos animales. Para conseguir la carne grasa. Vamos a ir pillando la vida. Y algo de madera. Y evitando las peleas de momento. Hasta que nos podamos curar un poquito. Que por poquito me refiero a toda la vida. Sube. ¿Tú no saltabas en el agua? Ah, vale. Me grabé yo por un momento. Vale que este confundo últimamente los controles con el Zelda. Pero... Juraría que tú podías saltar. Y Link, no. ¿Qué eres tú? Un diente cerrado. No, no me has visto. Mierda. Nos lo cargamos. Lo podemos dar donde la lumbre. O intentarlo. Porque estoy debajo. Creo que no va a flotar. No. Nos está quemando. Nos cargamos a este. No jodas que hay... Ah, vale. Estoy chocada. Por un momento me acojonan yo. No jodas que hay otro. No, no, no. Que no veo. Ah, que no me ha dado. Lo estaba haciendo yo muy bien sin que me dieran. Oh, te tiro el suelo. Pitch. A los dos además. Como un puto pro. Venga. Dame el corazón, hombre. Eso es. Que eso me viene bien para algunas armas épicas. Venga. Seguimos nuestro camino. Que es por allí. Esto no es vida, ¿no? No. No sirve. Esto sí. Esto es madera. Bien, señor. Quiero encontrar animales. Quiero hacer el viaje rápido. Pues todo esto antes era ciudad. Fíjate. Creo que es este juego. Antes... Ahora se dice... Pues todo esto antes era campo. Y aquí en el juego es al revés. Fíjate. De todas formas, el tío este, el que nos está hablando... Con el foco... Sabe mucho, ¿no? Para ser un poco primitivo. Es decir... Le explico el concepto de red... Bastante bien a... A Lloyd. Y lo que es una red... De telecomunicaciones... No es algo que sepa la gente. En plan normal. Vale, hay un ganso. Ahora, hay que ver el conejo. Pero el conejo no lo voy a matar. Márcalo. O sea, espero que no me toquen los huevos las rapaces estas. ¿Quieres coger esto que te están viendo? No sabía, puedo llegarles de ganas. Fuuu. Venga, vamos a matarlas. No tire granadas de hielo. Me han dicho que es de mala educación. Tú, vete a tomar por culo un rato. Anda. Flota, flota, flota. Venga ya, hombre. ¿Qué me ha dado? Tú, no soy hijo de esto, tú. ¿Pero qué dices? Pero... Joder, que no voy a sacar a la de fuego, eh. Me he tratado por culo un rato. Tú también. Ven aquí. Que te vea. ¿Quieres dejar de esquivarme haciendo esa mierda? Puta. ¿Qué hago con el lanzapuerdas? Pero bueno. Cambia, cambia. ¿Cómo le da eso, hombre? ¿Qué hace ese? ¿Se está peleando con algo? ¿O qué coño está pasando? Eso le tendría que haber dado. Y lo sabéis. Vale, joder. Vas a morir. Gracias. ¿Ya está? Ya me dejéis en paz un rato. Vamos a pillar la madre y la vida aquí. Nos curamos. Miramos rápidamente si hay animales en la zona. Para pillar carne y grasa. Te estoy escuchando uno por ahí. No, no parece que haya nada. Vale. Ahora creamos esto. Y ahora nos tenemos que mover. Tenemos que hacer viaje rápido aquí. ¡Para! ¡Hasta! ¡Para! 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 Uy, ¿porque no he apuntado primero? ¡Oh! Pollo asado. Venga, vamos a por él. Espero encontrarlo ahora. A ver si está aquí. Me va a dar algo azul porque le he asado. Le da alguna de fuego. ¿Cómo va esto? A ver. Piel de ganso. Vamos a coger esta vida de aquí, que es importante. Y ahora pues eso. Vamos al arsenal antiguo. Metemos la célula de energía esa. Lo que no me acuerdo es por donde se subía. Creo que por aquí a la derecha. Creo. Tampoco me hace mucho caso. A lo mejor hay un camino más... Bueno, más bien, menos ortodoxo. Pero bueno. Es aquí dentro. Ups. Me metí la hostia. Esa es arsenal antiguo. No es todo esto como tal. No, es toda la entrada. Yo juraría que aquí encontré una flor de sal de loto. Metálicas. Por eso cuando la se mencionó, juraría que ya la conocía. Ese es el traje. Ese es el traje. Ese es el traje. Y yo la otra célula de energía esta que pillamos la puse aquí. En este. Nos faltaba esta. Ya van dos. Una especie de código. Puede que haya una pista. Creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo. Bueno, tengo que encontrar la combinación, ¿no? ¿Dónde? Ni puta idea. Pa, 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 pa. En algún lado tiene que estar, ¿no? No creo que sean tan hijos de puta de hacértelo buscar en una nota de algún lado. No creo, ¿no? Aquí no podemos hacer nada. Y esto no es como el otro lado que me decía. Aquí hay cuatro números y estos son cinco. No, no puede ser esto. Ah, no hay cinco. No, no hay cuatro, coño. Faro, 1200, 1500, 1800, 2100. Mira, mira, los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cercanos. Ah, abajo del todo hay un... Hay otro número que es 0000. Pero... ¿Y qué significa esto? ¿Por qué? A la 0000 me imagino que no se mueva nada. ¿1200? ¿Mover uno? Dos, tres, cuatro... No creo. Ah, yo lo que interpreto por esto. Es algo así. 1500, un poquito más. Sería uno más. Parece que cada marcador tiene cuatro posiciones. Tal vez si pongo cada marcador en la posición correcta. Eh, no hace falta estudiar mucho para saber eso, eh. 1800. 1800. Ya está. Mira, no, si... Era uno cada uno. Cada... 1200 es una derecha. 1500 es un poquito más, otra vez a la derecha. 1800 y así. Ok. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla. Armadura de ultratela. Vale, pues vamos a ver cómo podemos desbloquearla. Pa, 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 pa. A ver, muévete a Loi, por favor. Mira, un registro de voz. Ah, no. No es un registro de voz, es de texto. Quería algo rápido, buen y barato y eso es lo que vamos a ofrecerle. Comandante Garrow. Este estaba ahí en el... En... En la reunión anterior. Puede ser. A ver, coge esto. No ruedes. Vale, a lo mejor... Se quitan desde aquí. Solo tengo que instalar las células. Con eso servirá. Hace falta otras dos células, gente. ¿Tres? ¿Por qué tres? Ah, no, hay tres. Vale, vale, sí. Soy yo que no sé contar. Vale, pues otras tres más y podremos liberar los brazos y sacar la tela esta. Este es el traje que os dije. Es un poco... No sé. En plan fallout. La servo armadura. Vale, pues vámonos de aquí. Ya cuando tenga tres volveré. No sé si me habré saltado alguna, la verdad. No es posible. Muy posible. ¿Qué haces, Aloy? Chiquilla. Y ahora pues estamos en las mismas, básicamente. Vamos a ver si pillamos algo de carne para poder hacer este viaje rápido. Tío, es que a los ganejos no los quiero matar. Que luego me siento mal. Mira, allí hay un ganso. Toma esa. Dile sí. Bien apuntado. Vale. Ahora no da verde. Ya lo usaré luego. Yo aunque me dé la carne grasa, me conformo. Eso es. Ya lo hueso es el saldo. Estas mierdas a mí me la pelan. De momento. Porque no sé para qué utilizarla, la verdad. No recuerdo si lo necesito para algún material o alguna herramienta o algo. Esto está derrumbado. Vale. Bueno, les he dado todos los botones menos al que debía darle. Así que sí.